Hola amigos, a Típica TV, Rafael Elías, Rafael Elías desde Nueva York. Hoy, 17 de septiembre, después del grito del día 15, la noche del día 15, en el Zócalo de la Ciudad de México y en varios lugares de, no solamente el territorio mexicano, sino en todos los consulados y embajadas del mundo, y el desfile militar en el cual, una vez más, para no variar, López Obrador vuelve a dar la nota internacional. ¡Qué chingadas ganas de rascarle los huevos al tigre! ¡Qué chingadas ganas de jalarle los bigotes al gato y de pelearse con el principal socio comercial invitando a las tropas de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, pero de Rusia y de China! ¿Qué no se da cuenta este imbécil que Estados Unidos está inmiscuido en una guerra bélica con Rusia proporcionando armamento a Ucrania para combatir la invasión de este último en su territorio? ¿Qué este estúpido no se da cuenta que Estados Unidos lleva años en medio de una guerra comercial con China, que es la que ha motivado el New Shoring, que además, este grandísimo pendejo no ha sabido aprovechar, incluso teniendo la gran ventaja no sólo geográfica, sino de un tratado de libre comercio que cuantos en el mundo quisieran? Este señor es un animal por donde quiera que lo vean, y está muy confiado porque Biden hoy es un cero a la izquierda. No crean que este tipo de desplantes pasan desapercibidos, no crean que los estadounidenses no nos damos cuenta de cuántas veces no le ha picado los ojos al gobierno de Estados Unidos este presidentito de López Obrador. Claro que los estadounidenses se dan cuenta, y lo están dejando pasar porque saben que le queda poco, y porque esperamos, la mayoría, la mayoría de los mexicanos esperamos, sí, chairos, la mayoría, esperamos que gane la oposición, y que gane la oposición para que finalmente México pueda recuperar el papel que tenía de relevancia a nivel mundial con las democracias, no con las dictaduras. Ya basta de voltear hacia el sur, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Perú, Argentina, Chile. Ya basta de darle la orden del águida azteca a Allende, una vez muerto, 50 años después de su suicidio. Cuando debemos estar volteando a Canadá y a Estados Unidos, que somos y son nuestros principales socios comerciales, con los que no solamente compartimos una frontera de 3.000 kilómetros, sino que tenemos un tratado libre comercio que ya quisieran la mayoría de los países del mundo, y que este señor sigue dilapidando. Simplemente están dejando pasar el tiempo. No se confíe en chairos. No crean que López Obrador es el gran estadista que está pudiendo contra el gran imperio yanqui. No. Es simplemente que lo estamos pendejeando. Estamos dejando que deje de ser el presidentito que es, el irrelevante que será, el cero a la izquierda histórico de México, la aberración de la historia mexicana, y finalmente llega un régimen democrático realmente honesto, verdaderamente, donde de verdad todas las promesas que hizo aquel candidato López Obrador, que hoy es irreconocible, de combate a la corrupción, de cero impunidad, de la mejor educación, de estancias infantiles, de defensa a la mujer, de albergues para mujeres maltratadas, todo eso se vuelve a ser realidad. Chairos, yo no sé qué necesitan para despertar. Los demás mexicanos ya lo hicimos. Y créanos, vamos a salir a votar en masa. Porque como dijo aquel, esta misma semana, patria, honor, y huevos. Buenos días, amigos atípicas. Que tengan una muy buena semana. Rafael Elías, Rafael Elías, un abrazo.